Y quiero presentarle un atractivo turístico en época de cuaresma en Huejotzingo. Estoy hablando de los altares monumentales. Cada año, decenas de hogares en Huejotzingo se llenan de dicha y bendiciones al recibir estas sagradas imágenes. La tradición nació hace más de un centenar de años y consiste en que cada temporada de cuaresma, las figuras religiosas visitan los hogares de los huejotzingas. Hay quien espera varias décadas para tener este gran honor. Primero tuve que esperar 30 años para que llegue a esta casa. Sí, hoy es muy tardado para que llegue a la casa. Somos muchos los que pedimos y pocos somos los que llegan a su casa. Las imágenes más veneradas y solicitadas son las del señor del dulce nombre y el señor de las tres caídas. En este momento ya no hay espacio hasta el 2060. Realizar los altares implica tiempo y mucho dinero, pero para los fieles lo vale. Yo siempre he dicho que aunque pobremente, pero lo hacemos. No es importante el dinero, sino lo importante es que llegue a esta casa. Estas imágenes solo se mantienen durante cinco días en una casa. Cada semana durante la cuaresma visitan seis hogares distintos, luego vuelven a sus templos. Pues es muy lindo cuando la imagen está en tu casa porque te llena de alegría y es dar una bendición, una bendición para la casa. Pues de ilusiones de que tantos años lo esperan y que de momento llega a tu casa, te llena de bendiciones en su casa. Pues para mí es una dicha, una satisfacción que esté con nosotros Dios nuestro señor. Aquí le rezamos, oramos, le damos gracias por los que Dios nos ha dado y le pedimos que nos preste vida y salud para seguir viendo a nuestros hijos. Recibir estas imágenes significa unión y gracia para las familias de Huejotzingo, quienes a lo largo del tiempo han transmitido de generación en generación esta tradición única en el mundo. Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla.